¡Gracias! 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 La pregunta siempre, ¿cómo es que llegas a mí? No sé cómo lo que se sueló, no le sé si estoy aquí No me hagas la pregunta siempre Dejabas algo más a mí La propia despedidosa, el portadero no ocurre Ahí no me suena bien, eso es lo que se sueló, no le sé Por la despedidosa Como el día de usted Dejabas algo más a mí Dejabas algo más a mí No me hagas la pregunta siempre No me hagas la pregunta siempre No me hagas la pregunta siempre Dejabas algo más a mí Dejabas algo más a mí No me hagas la pregunta siempre No me hagas la pregunta siempre ...reprendido especialmente para los cantalillas de Luis Juan Rosas. ¡Quieres que es el cielo señor Po! ¡Por Riva, por Riva, por Riva! ¡Por Riva! ¡Por Riva! ¡Por Riva! La tierra, la tierra, la tierra, volviendo por mí a su amarte. Quiero borrar el sonido de tu rima de ser la suerte, porque no conozco el río. ¡Los vidas! 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 ¡ Hace tiempo por hacer, cuando eran dos caras, ven en el camión con algo, en esa no haya miedo. Aunque a veces raro que grito, vas a perder tu miedo. Hace tiempo por hacer, cuando eran dos caras, ven en el camión con algo, en esa no haya miedo. Hace tiempo por hacer, cuando eran dos caras, ven en el camión con algo, en esa no haya miedo. Hace tiempo por hacer, cuando eran dos caras, ven en el camión con algo, en esa no haya miedo. Hace tiempo por hacer, cuando eran dos caras, ven en el camión con algo, en esa no haya miedo. Hace tiempo por hacer, cuando eran dos caras, ven en el camión con algo, en esa no haya miedo. Hace tiempo por hacer, cuando eran dos caras, ven en la leaders, laặ, ven y en ella te chas. ¿Qué es lo que hacer? ¡Gracias!